A este momento vamos a pedir a los padrinos que vayan pasando la pista para bailar con la quinceañera empezamos con Tommy K fuerte aplauso para Tommy K con la seguida Mario Herazzo fuerte aplauso para Mario Herazzo con la seguida Alex Muñoz un aplauso para Alex Muñoz y enseguida por favor un aplauso para Tommy Muñoz aplauso para Tommy Muñoz aplauso para Miguel Muñoz y enseguida tenemos al pedido Scott Limes un aplauso para Scott Limes improvisando está ocupado en el teléfono enseguida por favor un fuerte aplauso para Kareem Ferdy super aplauso para Kareem Ferdy super aplauso para Kareem Ferdy ¡Gracias! 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 ¿Quién dice o no sé quién va a hablar primero, uno de los padrinos? ¡Mamá, papá! ¿Se les trae el micrófono? ¡Gracias! ¡Gracias! Good evening, ladies and gentlemen. Not very good at Spanish, but we're happy to be here. And I wish my little sister the best. She looks very beautiful tonight. This is her night, so let's make it a good one for her. Again, thank you very much for being here. I hope everybody enjoyed the food. And I'm just happy to be here for my sister, Sarah. She's more deserving of everything and more. So, Sarah, hope you have a time. Josh, do you want to talk? I'm sorry, I forgot to get the bottle, so I can say it. But we'll get him back. Chulita, ¿cómo estás? Qué linda, mi amor. Qué lastima que no hay luz para poder tomar con Nicolás. ¿Por qué me fallaron? Pues no sé, ya viene aprendido. Se ve poquito, pero no pude tomar mucha. And I want to thank everybody for helping her. We need it, but we don't have one and a half hour to sit up the table and put up a glass. And we're going to maybe touch everything. But we share with her and we're very proud of her. Say hi, abuelita. Hi, abuelita. And everybody hope they would like to talk to you tonight. Qué frío, carita. Yeah, James Bond. Good one, James Bond. I think your dad looks like James Bond, man. Hi, mom. Y este es el festejo de la quinceañera. La niña, Sarah Elizabeth. Y ahora para los brindis. Venitas, venitas si se ve. Aquí se ve muy oscuro, no sé. Porque no hay luz. Pero tú sí te ves, tía. Todos nos estamos viendo. Un saludo a la tía. A ver si salimos, que quién sabe. No estoy viendo. No se puede. All burn out.